¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Quiero comentarles hoy día en este video de 7 minutos de kinesiología respecto a un tema clínico que es muy relevante, muy frecuente en personas que tienen problemas de columna cervical o columna lumbar que se confunde muchas veces la manifestación clínica de lo que es un dolor referido, un dolor radicular o una radiculopatía. Este es un video cortito de 7 minutos, yo de todas maneras voy a hacer un mini curso online que va a quedar grabado en Hotmart sobre el tema de la radiculopatía y el manejo que se tiene que tener respecto a la evaluación clínica que es muy relevante para la toma de decisiones que nosotros vamos a tener con pacientes tanto no deportistas como deportistas. Hay ciertas manifestaciones que son clásicas de este tipo de situaciones. Cuando nosotros encontramos que hay un paciente o un deportista que tiene algún tipo de dolor en la extremidad, muchas veces nos vamos a hacer una evaluación que muchas veces es incompleta. Cuando nosotros encontramos que el paciente tiene algún tipo de dolor referido o irradiado hacia la extremidad, uno debiera hacer un screening clínico de carácter neurológico para determinar ciertas características para saber si efectivamente nos enfrentamos a algún tipo de condición un poco más grave. Mientras más periférico el dolor o las manifestaciones es un poco más grave porque eso implicaría que las estructuras que están generando las manifestaciones en la periferia podrían estar siendo más comprimidas en la medida que es más periférico y mientras el dolor más central probablemente también va a tener una valoración un poquitito más de menos complejidad y de mejor manejo. Eso también forma parte de un proceso de evaluación que muchas veces cuando hacemos la historia clínica nos orienta para poder saber si estamos haciendo lo correcto o no. Bueno, el tema del siguiente es que muchas veces se ha confundido durante mucho tiempo y sigue confundiéndose muchas veces el dolor referido con este dolor radicular y la radiculopatía. Las características de dolor referido es que, ¿cómo nos podemos confundir? Es que un dolor incluso en el pie podría ser característica de un dolor referido de alguna estructura de columna lumbar. Por lo tanto, muchas veces asumimos de que el problema es de una raíz nerviosa, siendo que en realidad es un problema de dolor referido. ¿Cuál es la característica de este problema? La característica es que habitualmente el dolor referido es un dolor difuso, no tiene un recorrido ni una línea específica, esos son como alineamientos generales para poder tener alguna orientación cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de problemas. Y cuando nos encontramos frente a ese tipo donde el paciente tiene la dificultad de encontrar el punto en donde duele, sino que es una zona difusa y amplia, podríamos estar probablemente frente a un dolor referido y en ese caso quizá alguna estructura nerviosa no estaría, podría no estar comprometida, podría. En el caso del dolor radicular es un poco más clásico la manifestación en donde nosotros encontramos un recorrido en donde el nervio habitualmente, uno lo podría eventualmente buscar alguna dirección, podría ser una dirección en la zona lateral de la cadera que va hacia la ingle o podría bajar un poco por la pierna, lo más característico es que baje por la cara lateral de la pierna o por la zona posterior de la pierna, incluso hasta el pie. Y esto podría evidenciar solamente dolor, porque podría ser un dolor radicular y no tener características de una afectación un poquito más importante hacia las raíces nerviosas. ¿Cuáles son las características de un problema de una radiculopatía? La presencia, por ejemplo, perdón, sí, de una radiculopatía, perdón, podría ser la presencia de parestesias, la presencia de disminución de fuerza en forma más o menos categórica, la disminución de reflejos, aunque se ha descrito últimamente de que la disminución de reflejos podría no tener la forma objetiva de ser evaluada, por lo tanto hay algunas escuelas que están determinando de que la valoración de los reflejos, como es diferente entre persona y persona, probablemente no sería de tanta utilidad. Sin embargo, podríamos tenerlo como una referencia más. La pérdida de sensibilidad en la zona, por ejemplo, anestesia o hipoestesia. O incluso sería característico alguna zona en donde podríamos encontrar a lo mejor alodinia como una manifestación más de la irritación o la afectación del tejido nervioso. ¿Qué es lo que pasa respecto al tiempo en el cual nosotros podríamos establecer esto? Habitualmente, una de las preocupaciones desde el punto de vista médico es que haya un deterioro progresivo de la condición neurológica como una de las características que hacen en forma urgente la visita al médico para poder ver si esto realmente está generando complejidad. De hecho, la mayor parte, diría, de los pacientes que uno logra ver en la consulta no tienen esa característica porque habitualmente el deterioro neurológico progresivo finalmente termina efectivamente yendo a la urgencia o yendo a la consulta para poder evaluar. Cuando llega el paciente y nosotros tenemos la posibilidad de evaluar esto objetivamente para poder ver ubicación del dolor, frecuencia, ubicación de los síntomas, perdón, ubicación de todos los signos y síntomas, frecuencia, intensidad y esta ubicación periférica que yo les decía, probablemente tenemos medidas objetivas para saber si el proceso de mejoría de esta condición mediante cargas de ejercicio específica, podríamos nosotros con ello ordenar si el proceso va en orden a disminuir y a desaparecer con el paso de la semana. Habitualmente, como un tema de tiempo, cuando nosotros logramos tener una respuesta relativamente rápida y en muchos casos se puede dar en pacientes que tienen estas características, incluso en radiculopatías, nosotros encontramos cargas de trabajo que generan una mejoría objetiva de moderada hacia adelante. Probablemente nosotros vamos a tener un proceso de cuatro hasta seis semanas. Los últimos pacientes han sido prácticamente del libro que han respondido así. Seis semanas en las cuales el paciente va a ir lentamente recuperando la función de este nervio que está afectado producto de esta radiculopatía. Muchas veces el paciente tiene que hacerse, como está bien puesto su nombre, de paciencia para que podamos observar estos fenómenos y muchas veces las mejorías son de carácter lenta y por lo tanto al ser de carácter lenta, muchas veces el paciente se aburre o no ve algunos cambios y nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son estas para nosotros líneas de bases o desde concordancia que en realidad van a ser las formas de evaluar el proceso de mejoría que nosotros estamos teniendo. De forma que en este curso que yo les comento que voy a dictar que va a durar aproximadamente una hora, hora y media, quizás dos horas, va a depender un poco de los contenidos que logre actualizar. Vamos a describir del punto de vista neurobiológico cuáles son las alternativas y obviamente los diagnósticos diferenciales porque no todos los dolores referidos, los dolores radiculares ni radiculopatía se deben solamente a un proceso de un disco que está generando una compresión nerviosa descrito como una hernia. Podrían haber otras características que también pudieran generar algo similar y por lo tanto tenemos que tener la claridad de que estamos enfrentados a una cuestión que va a responder mecánicamente y no insistir en algo que realmente vamos a repetir, vamos a repetir y esperando que la repetición o el ejercicio per se vaya a generar alguna modificación. De forma que los invito entonces a visitar mi página de Facebook, mi Instagram, la página de curso que es cursosdequine.com para que ustedes puedan ingresar y participar de los cursos que estoy dictando. Así que nos vemos en una próxima cápsula y que estén todos muy muy bien. Nos vemos. Chau.